Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper súper bien y bueno pues hoy les voy a explicar un poquito intentando tocar pues la mayoría de los temas sobre el cuidado básico de las mantis no me voy a enfocar en cada una de las especies porque pues cada una puede que necesite parámetros diferentes bueno básicamente cuidados diferentes, más que nada lo único que podría cambiar es en la humedad o en la temperatura para pues poder cuidar a tu ejemplar, como ven pues aquí tenemos esta pequeña que nos va a hacer compañía para que ustedes la vean, que más o menos ahí se vea un poquito pero pues la cámara no la enfoca bien pero bueno pues aquí la vamos a tener, entonces me voy a basar en lo que es más general sobre los cuidados de la mantis, o sea todo en general, no me voy a basar en cada una de ellas recuerden que si ustedes tienen algún ejemplar y quieren más o menos saber algunos parámetros pues igual me pueden mandar mensajes, recuerden que si yo no lo sé pues sin problema yo se los puedo investigar yo no sé todo, pero pues todo esto se los estoy pues comentando a base de mi experiencia todo lo que yo he vivido con ellas, pues ahora sí que a lo largo de pues más o menos casi dos años que ya llevo pues criando mantis y pues recuerden que las mantis reciben el nombre de mantis religiosa por el parado que ellas tienen, por cómo ellas ponen sus manos como si estuvieran rezando y básicamente estos ejemplares los puedes encontrar en pues diferentes, diferentes países como Estados Unidos, Perú, Europa, Asia, pues etcétera incluso pues aquí en México tenemos la famosa, está como mantis limbata, mantis de la frontera vale, para que pues ustedes más o menos se vayan dando pues cuenta de que pues estas especies son, pueden tener diferentes localidades, claro, obviamente como les digo dependiendo la especie es la localidad que se pueden encontrar estos ejemplares pueden medir de 6, 7 o incluso 10 centímetros aproximadamente recuerden que los machos siempre son un poco más pequeños lamentablemente ahorita yo no tengo ningún macho como para que se los enseñe pero les voy a intentar estar poniendo cada vez que yo esté diciéndoles algo relevante les voy a estar intentando poner videos o poniéndoles fotos para que ustedes se vayan dando la idea vale, claro que hay especies muchísimos más grandes que incluso la especie que ahorita que yo he visto un poco más larga, más grande no he visto el tamaño de esa especie porque no la he tenido es la mantis diabólica que es una especie muy bonita pero súper compleja la verdad es que para mí es una de las especies como que más, más latosas más, que necesitan un poquito más de cuidado ahí va la mantis estos ejemplares suelen ser muy receptivos muy vaya o sea, ellos oyen muy rápido las cosas o las sienten debido a que pues obviamente por todo lo que por todas las especies que que las llegan a cazar a ellas pues algunas aves o algunos otros insectos que se llega que llegan a depredar a estas especies pues por eso es que las mantis son súper como muy muy receptivas en ese sentido y por eso también es que adoptan este tipo de camuflajeo ya sea de alguna hoja o alguna rama para que ellos no sean detectados al momento de que algún depredador se les acerque para el público estamos aquí para el público gracias ya me puedo quitar esta mano quiero, quiero, le voy a estar contigo los colores también pueden variar mucho de... o su pigmentación puede variar mucho pues también dependiendo de la especie aquí hay una duda que a muchos les surge es que por ejemplo si esta mantis es café y luego llega a mudar porque se vuelve de otro color verde marrón grisáceo no sé dependiendo de la especie es como de repente puede que tome tome un color totalmente diferente pero creo que si tiene que ver es que al principio yo me acuerdo que me habían dicho que bueno cuando yo recién empecé con las mantis que no tenía nada que ver el lugar el espacio donde las tenías o sea su terrario su hábitat pero yo he visto que si tiene que ver o sea las hojas que tú les pongas todo el hábitat si tiene que ver digo obviamente no es un 100% eso pero si puede puede que puede ser un factor también obviamente también tiene que ver de donde son y su genética por ejemplo las mantis límata que son verdes o sea muchos las conocemos por el color verde pueden ellas tomar un color marrón un color como beige con franjas negras o sea si las límata pues si de repente toman colores un poquito diferentes y bueno chicos pues en la parte de las patitas de las raptoras o de lo que es esta parte para que ustedes vean obviamente estas son como unas pinzas que al momento de que ellas ven sus presas lo que hacen es jalar bueno estirar sus patas para agarrar a sus presas la verdad es que las mantis si tienen bastante fuerza en sus raptoras en sus patas en sus manos como ustedes le quieran pues lo entiendan mejor la verdad es que si tienen bastante fuerza porque bueno las personitas que han tenido estos ejemplares se han dado cuenta que las mantis al agarrar su presa ya sea cucaracha grillo lo que sea la agarra bastante fuerte entonces eso es algo que ellas tienen que sus presas las agarran con mucha fuerza a pesar de que son ejemplares bastante pues pequeños las mantis pueden también llegar a su etapa adulta aproximadamente de 5 meses hasta los 9 meses esto recuerden que va dependiendo como tú la vayas a alimentar si tú la alimentas muy constantemente y con alimento grande o del tamaño del ejemplar no sé más o menos ahí para que ustedes vayan dando una prox y la alimentas diario 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 lo que vas a hacer es que pues vas a acelerar el metabolismo y va a llegar rápidamente a su edad adulta eso ya creo que se los había comentado en varios videos que si ustedes quieren acelerarle mucho a su edad adulta y verlas así ya de grandes pues en 4 o 5 meses aproximadamente las van a ver de este tamaño pero ¿qué pasa? lo que va a pasar es que cuando lleguen a este tamaño un promedio de vida que se les daba de un año hasta 3 años por ejemplo las especies de aeroplatis que son de cicata truncata y lobata y lobata me parece bueno de las que yo he tenido porque hay muchas especies más de 2 mil no sé qué tantas especies hay hay muchísimas especies que obviamente yo todavía no conozco al 100% pero de las que yo he tenido sí les puedo decir que las aeroplatis son las especies que a mí en lo personal me han durado hasta 3 años entonces esto yo lo que hago para que me dure es que no las alimento tanto le reduzco un poquito la comida y si les voy a dar diario de comer que la comida sea mucho más pequeña yo siempre como les había comentado me baso en lo que es la parte de la pancita si veo que está muy gordita bueno todavía les dejo 2 días sin comer obviamente siempre que tenga pues agua para que ellas tomen pues bueno chicos también les quería pues mostrar diferentes especies que tengo pero lamentablemente ahorita tamaño grande o adulta solo tengo esta las demás las tengo todavía muy pequeñitas entonces va a ser muy difícil que pues esté quieta como esta pequeña las demás van a querer escapar sí entonces prefiero mejor ahorita que pues que esta pequeña nos acompañe va a ser la compañera de nosotros que hoy nos va a ayudar a enseñarles va a ser el modelo de este video que eso es prácticamente lo que pretendemos entonces como ven bueno ya basándonos en lo básico también algo muy importante que tenemos que saber es sobre la alimentación yo creo que voy a hacer otro video más específico sobre cada estadio yo creo sobre basándome la alimentación de cada una había una tablita que les quería mostrar pero la verdad es que no la encuentro y que me pareció bastante buena de L1 a L2 que comen de L3 de L4 y todo eso para que ustedes más o menos se vayan pues aprendiendo un poquito sobre los tamaños y el alimento que se le debe de dar y obviamente no es tan difícil pero pues si me hubiera gustado encontrar esa tabla que ya no la encuentro no sé dónde la vi pero bueno la alimentación de las mantis se basa desde lo más pequeño que puede ser mosca de la fruta que es lo más común que puedes encontrar o sea lo más básico que son para estadios pequeños de L1 L2 o incluso L3 hasta microgrillo o grillo mediano juvenil adulto cucaracha también o también otro tipo de diferentes moscas también que sean de cautiverio grillos saltamontes sofoba o bueno algún otro tipo de gusanos aunque los gusanos y todo eso no es tan recomendable darles tan seguido una o dos veces por semana lo mucho o si pueden una a la semana porque es pura grasa no las nutre tanto entonces pues si no es tan tan recomendable pero si incluso hasta polillas se han comido entonces más o menos es como que el alimento variado que ellas pueden comer y que uno puede encontrar así pues muy rápido recuerden que dependiendo el tamaño del ejemplar es pues el alimento o el tamaño del ya sea el grillo cucaracha o lo que ustedes le vayan a dar entre más pequeña pues el alimento es muy pequeño ya cuando son estadios así de este grandes o bueno ya adultos ya se les puede dar pues al alimento adulto aunque claro por ejemplo la cucaracha de Madagascar es muy como se podría decir es muy dura entonces la de Madagascar creo bueno yo no he tenido ninfas de Madagascar porque no se me dan pero no sé si las ninfas estén suavecitas si están suavecitas las ninfas de la cucaracha Madagascar claro que se las puede dar gorgojos no no están bueno yo no lo recomendaría tanto porque una para mí no se las comen una vez intenté darles de comer gorgojo chino pero no se las comieron aparte de que está muy duro el caparazón del gorgojo chino y pues si son duros prácticamente obviamente ya la larva del gorgojo chino si se lo pueden dar sin ningún problema algo que les quería también ahorita mostrar es que es muy bonito que estos ejemplares por ejemplo siempre están a la expectativa de que si alguien se les va a acercar y lo que hace es que su cabeza siempre está girando miren si ven todo el tiempo está su cabeza moviéndose casi casi los 360 grados entonces eso es muy algo muy bonito en las mantis miren por ejemplo ahorita ya me volteó a ver creo yo ¿verdad? porque me volteé hasta a ver o no sé entonces bueno básicamente el alimento es eso voy a buscar esa tablita y si la encuentro voy a hacer un video específico sobre la alimentación de las mantis de más bien dependiendo el estadio del ejemplar pues que pueden ir comiendo entonces espero encontrar esa tabla para traerles ese video aunque se me estaba olvidando algo que también he visto que de repente les quieren dar son hormigas las hormigas no se les dan para nada a pesar de que las hormigas son pequeñas pero creo que si tienen cierta sustancia tóxica que tienen ellas que pues pueden hacerles daños a las mantis entonces hormigas no les den bueno otra cosa muy importante que les quería mencionar porque también luego creo que tienen esa duda es que las mantis no son nada peligrosas ni para nosotros ni para sus animales por ejemplo como ven pues ni para mi gato es más fácil que mi gato la lastime que la mantis lastime a mi gato este yo no sé que tan cierto que creo que no para mi no es tan cierto no sé en en su estado en su hábitat natural que hay una foto que obviamente creo que es muy famosa sobre una mantis que está comiéndose un pájaro no sé que tan que tan cierto de eso digo la verdad es que yo no creo tanto tengo que ser sincera con ustedes si hubo momentos en que mis gatos me tiraron a mis mantis y me la llegaron a matar y ellas no hicieron nada entonces por esa razón es que les digo que es muy difícil que un ejemplar de las mantis lastime a su perro a su gato a menos a menos que si tienen un animal chiquito o algún si algo chiquito un animal obviamente pues la mantis si lo puede agarrar pero pues obviamente no se va a comer un gato se va a comer un perro ni un conejo nada de eso les digo porque pues yo ya pasé por eso y mis animales no bueno más bien ellos no les han hecho nada a mis animales ni a mis gatos ni a mis perros a nadie entonces más bien ellos me han matado a mis ejemplares digo pues la verdad pues por eso fue que me subí aquí también fue precisamente por eso para que pues estuvieran ellas solitas sin que nadie me tirara a mis ejemplares entonces recuerden no son ponzoñosas no son caníbales no hacen daño a nadie a nadie a nadie entonces si ustedes ven un ejemplar de mantis pues déjenlo ahí libre ellas a final de cuentas cuando son cuando están en su hábitat natural obviamente van a durar menos porque tienen menos alimentación no tienen los cuidados adecuados entonces pues obviamente en su hábitat natural puede que duren menos entonces si las ven pues mejor pues dejen y bueno para diferenciar también del sexo de la mantis si es macho o hembra bueno principalmente cuando son adultas es mucho más fácil ubicarlas ¿por qué? porque la hembra es mucho más grande la parte de lo que son sus alas son más chicas las hembras son más gorditas son más robustas son más pesadas los machos son mucho más ligeros las alas todavía son más largas y ellos si pueden volar a distancias muy cortas ¿por qué? porque pues cuando se cruza con la hembra ellos lo que hacen es cuando ya se terminan de aparear lo que hacen es volar lejos de la hembra para que ya no se la coma cuando son estadios adultos puedes diferenciarlos por eso porque pues por el tamaño por el tipo de ala todo eso lo que les comenté por eso vas a diferenciar ahora cuando son estadios pequeños más o menos se sexan de lo que es L3 para arriba hay ejemplares más chicos que es también difícil sexarlos en L3 ya les digo de eso va dependiendo la especie cómo es que tú puedas sexar o no y hay una parte de aquí de lo que son la colita de la mantis que no se deja pero miren en esta parte bueno de todos modos como les comento igual espero encontrar fotos espero encontrar videos que se puedan ver un poquito más y pero en esta parte de la cola lo que tienen las mantis es que tienen unas líneas y ahí es donde tú vas a contar esas líneas las hembras tienen de 5 a 6 segmentos y los hombres y los machos tienen de 6 para arriba entonces las hembras tienen menos segmentos que los machos les digo de todos modos les voy a intentar buscar fotos o videos que yo tengo o si no encuentro míos de los de internet para que ustedes más o menos vayan pues viendo intentando diferenciar digo a mí me cuesta trabajo y todavía hay especies que me cuestan un poquito de trabajo sexarlas pero pues prácticamente así las puedes sexar en el apareamiento pues recuerden bueno creo que ya he hecho videos sobre cómo aparear no explicándolo bien 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 pero bueno básicamente a rasgos rápidos o a detalles rápido pero bueno explicándoles rápido sobre el apareamiento obviamente la hembra tiene más o menos se les da unos 15 días y después de ahí intentará aparear no siempre a los 15 días exactos las hembras o los machos van a querer aparearse entonces es cuestión de que ustedes pues hagan el intento y la hembra tiene que estar bien 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 alimentada y gordita entonces si ustedes ven que no se aparea o no quiere el macho aventarse a la hembra el macho siempre tiene que estar atrás de la hembra este entonces si no quiere pues intenten al otro día y si no dejenla descansar dos días y vuelven a intentar o sea eso es cuestión de estar paciencia bueno más bien es cuestión de paciencia pero para que yo les explique más a fondo porque yo les puedo más o menos decir pues háganle así y así y así pero no siempre es tal cual porque aunque sean ejemplares iguales las mantis cada uno tiene como que su rollo y también pues cada especie es diferente en la reproducción por ejemplo en la paradoxa la mantis fantasma esa si necesitas ponerle alguna ramita algún tronco para que se pueda aparear y a mi lo que me ha funcionado es que las tapo es que no las paradoxa no deben de ver a nadie a nadie porque se distraen muy rápido entonces por eso les digo también va dependiendo la especie como se aparean pero pues básicamente las mantis se aparean casi casi igual a partir de los 15 días y la hembra tiene que primero llegar a su estadio adulto y después el macho uy creo que estaba ya no grabé que mensa yo estoy hable y hable y creo que no grabé bueno solo me pasa a mi pero bueno chicos les comentaba otra vez que algo pues que si es importante que yo les comente porque luego también comentan o me han dicho también que si necesito placa térmica que si necesito foco que si necesito o no sé qué tanta cosa para mantenerlas calientitas mira si tu casa bueno por ejemplo aquí en México en la ciudad de México tenemos no tenemos ni temperaturas ni a cero grados pero tampoco temperaturas que lleguen a pasar de los 35 grados que ya es como si ya te estuvieras achicharrando entonces para mi aquí en México no necesitas tanto esto a menos que pues si estés incubando algún huevecillo o no sé o sea algo para algo más específico si cómprate una placa térmica y un termostato o algo que te vaya diciendo la temperatura por ejemplo la temperatura que yo manejo al menos aquí en esta casa son de los 21 grados creo que hasta los 18 hasta los 30 32 grados si no me equivoco entonces para que ustedes más o menos le chequen que temperaturas pueden aguantar estos ejemplares sin ningún problema obviamente hay ejemplares que si requieren placa térmica o algún foco que ya son especies ya más complejas para mi una de las especies que si creo que si necesita un poquito de más bien un amigo utiliza focos es la mantis diabólica esa para mi es una de las especies que yo he visto que si le ponen foco y de la Walbergine yo le llegué a poner placa térmica porque son eso también es una especie que necesita temperatura constante son especies que a mi se me han complicado bastante entonces si son solamente se los recomendaría pero pues dependiendo el ejemplar si no no compre nada de eso únicamente pueden ponerle pitmus y listo con eso pues pueden tener bastante humedad y obviamente con buena ventilación para que no la vayan a chicharrar no la vayan a ahogar ni a asfixiar bueno también ya también les había hecho un video acerca de que si las mantis pueden convivir pueden convivir pues si pero que tengan buena alimentación pues hasta a lo mejor en especies hasta por ejemplo lo que yo les había comentado es que las pueden poner de 10 en 10 o si las van a tener muchas que estén bien 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 alimentadas obviamente hay especies que son chiquitas o que son pequeñas y que de repente si son medio groseronas entonces pues si también si ustedes las van a criar a muchas especies bueno no a muchas especies sino a una sola especie en comunidad pues échenle mucha comida obviamente si va a haber ejemplares que se van a comer entre ellos eso es normal pero bueno yo por eso si recomiendo un poquito más que pues mejor separen pero pues si no quieren separar si quieren evitarse todo eso pues saben que corren el riesgo de que pues se coman entre ellas porque no sabes cuántas están comiendo y cuáles no si están enfermas o si no están enfermas porque hay ejemplares que incluso en estadio L1,2 y L3 son los para mí son los tres estadios pues como más complejos más en L1 que necesitan más cuidado porque a la hora de mudar pues ahí es donde como que tienes que tener mucho mucho cuidado y sobre todo bueno ahorita tocando ese tema tienen que tener cuidado porque si una está mudando y siendo tantas hay que tener cuidado porque una de ellas puede tirar a la que esté mudando y pues se puede morir entonces pues ahora sí que todo eso se los dejo pues a su criterio si ustedes quieren tenerlas juntas y separarlas yo les había comentado que yo prefiero separar aunque me cueste más trabajo aunque me duerma más tarde aunque todo y pues yo prefiero eso a que pues ya nada más de 10 me quede uno y pues creo que ya creo que casi casi son todos los aspectos más específicos para el cuidado de las mantis la cuestión de los terrarios ya se los había explicado en un video pueden cuando son estadios pequeños pues ya les había comentado que también pueden tenerlos así sin ningún problema ya en estadios más grandes en estadios más grandes pues obviamente ya requieren pues algo más mucho más grande les había comentado que es un aproximado que del largo de ellas de las mantis tiene que ser el triple de largo de ellas y de ancho lo doble con eso es más que suficiente pero pues igual ustedes más o menos van calculando el chiste de aquí es que cuando mude tu ejemplar tenga buen espacio para que no vaya a chocar con pues con la parte de abajo ¿no? entonces por ejemplo esta mantis que no sé por qué está comiendo pues tiene bastante bastante espacio incluso todavía esta no ya no por ejemplo esta especie ya no cabe aquí y esta es una mantis paradoxa que ya es L ya es L3 y miren sigue sigue estando bueno la sigo teniendo en este botecito pequeño ¿por qué? porque este es un ejemplar pequeño entonces ustedes pues más o menos van viendo hay ejemplares pequeños que sin ningún problema pueden estar hasta L4 L3 en un bote así y hay ejemplares que son bastante grandes que ya en L1 más bien en L2 ya la tienes que cambiar entonces también es que todo va dependiendo del ejemplar de la especie que tú adquieras pero pues bueno ya más o menos les di ahí como que el tip de lo que ustedes pueden hacer pero pues ya sin ningún problema pueden hacer un terrario vidrio acrílico lo que ustedes quieran plástico lo que sea incluso si ustedes tienen algún topper en su casa que esté así de largo también lo pueden usar pueden ponerle malla yo prefiero ponerles este plantas artificiales si le quieren poner plantas naturales nada más que no sean no sean dolores que no tengan ningún tóxico nada para el ejemplar y bueno entonces recabando toda esta información chicos si les queda alguna duda sobre el tema que bueno de todos los temas que tocamos de todos los puntos que se tocaron aquí me pueden poner aquí en los comentarios que tema a ustedes les causó más ruido o más que no les quedó tan claro ya sea que si es un ya sea que podamos traer algún video sobre eso en específico o simplemente si es algo rápido pues se los pongo por mensaje no hay ningún problema todo va dependiendo pues de la duda que ustedes tengan yo para mí entre más dudas ustedes tengan mucho mejor porque así hacemos más contenido aquí mucha más gente este pues se va retroalimentando entonces pues para mí mejor si pueden poner sus dudas que mejor y bueno entonces ahora cuál es el ejemplar que más se recomienda para algún principiante bueno principalmente pues obviamente también dependiendo en qué en qué estado en qué ciudad en qué país estés no todos tenemos lo mismo yo la experiencia que les puedo dar aquí en México la especie que más tenemos es esta como mantis limbata mantis de la frontera y es una de las principales especies que más se recomienda para algún principiante o para personas que apenas van empezando en el hobby son la estacmomantis limbata que son las más básicas y que pues casi siempre vas a encontrar aquí en México les digo de otros países pues la verdad es que yo no les sé mucho puede que seas de Perú que seas de España y tengan otras especies y pues ahí bueno obviamente va dependiendo del criador y después del país de donde estés del estado de donde estés pero por lo menos aquí en México yo les recomendaría que sea estacmomantis limbata o cualquier estacmomantis porque hay otros tipos de estacmomantis por ejemplo yo ahorita tengo la estacmomantis SP les recomendaría cualquiera bueno esta no tanto creo que yo les recomendaría enderoplatis deroplatis de cicata y y lo bata creo también son de las más fáciles esas especies son bastante grandes bastante aguantadoras aguantan bastante tiempo cuando llegan a su estadio adulto pues sí prácticamente bueno en económicas creo que esas pero si quieres pues algo no tan común y que aún así sigue siendo fácil pues a lo mejor sería por ejemplo esta que es la mantis musgo otra especie que la verdad es una especie muy bonita pero es un poco más carita es un poco más elevado el costo pero pues también pueden adquirirla y es bastante aguantadora también es una especie pequeña pero aguantadora bastante bonita también no tan común de las que ha habido también la mantis pavo real es que hay bastantes especies que pues son bastante fácil y bastante de cuidado que son de varias que yo les puedo recomendar pero bueno básicamente si ustedes pueden si va a ser la primera vez váyanse con la mantis limbata en caso de que ustedes quieran algo más exótico bueno pues sin ningún problema pues puedes adquirir otro esto va a depender de cuánto quieras gastar para un ejemplar si la quieres básica si la quieres un poco más extravagante diferente más rara o sea todo va a depender del gusto de cada quien pero si no te importa el tamaño el color el dinero lo que sea yo te sugiero que te vayas por la mantis limbata la verdad es que es una de las especies más económicas sobre todo y pues que puedes que son bastante aguantadoras digo obviamente como toda especie no porque sea aguantadora quiere decir que no tengas cuidado con ellas y tienes que darle pues sus buenos cuidados también eso también tengan obviamente muy muy en cuenta y pues creo que ya creo que son pues los temas que ya bueno al menos para mí creo que son los temas más importantes bueno y creo que ya si se me olvida algo también pónganmelo en los comentarios mándenme un mensaje sin problema este porque pues por ejemplo yo intento recabar información pero ir viendo rápido los algunos foros y así pero lo que yo no hago es ir anotando las cosas porque si no me tardaría mucho para mí yo prefiero decirles la información así como me va saliendo que sea algo más natural digo a lo mejor en su momento yo creo que si voy a tener que ir apuntando algunos puntos porque pues si puede que se me olvidan algunas cosas que si sería importante que los fuera anotando pero me gusta más como explicarlo tan así espontáneamente y que me vayan saliendo a como yo me voy acordando pero de todos modos pero de todos modos ponganme en los comentarios mandenme un mensaje lo que ustedes quieran y bueno pues creo que sería todo algo antes de que se vayan por favor si se quedaron hasta esto hasta el final regálenme un like comenten de que llegaron al final de este video algo que les quiero comentar es que si voy a tardar un poquito más en subir videos aquí en Diana Vlogs porque quiero que los videos sean mejor voy a intentar hacer los videos mucho mejor porque lo que había estado haciendo es hacerlos un poco más rápidos para subirlos más rápido entonces prefiero traerles videos un poquito más elaborados y mucho mejor explicados creo yo a mi parecer y mejor editados voy a intentar que la edición quede un poquito mejor no soy tan buena editando pero si quiero que pues quede un poco mejor el video con fotos con videos que yo les voy a estar mostrando a través de lo que yo les voy explicando con eso yo quiero pues que les quede un poquito mejor por eso es que puede que me tarde un poco más entonces pues espero que también pues me entiendan un poquito en esa parte aparte porque estoy intentando también ya meter contenido a mis demás plataformas entonces no hay nadie que me esté ayudando ni a editar ni a subir videos ni a subir fotos ni a subir nada entonces chicos tenganme mucha mucha paciencia porque todo lo estoy haciendo yo sola y me está costando mucho trabajo en subir videos aquí en Diana Vlogs en Diana Gaming que es mi otro canal de videojuegos ahí estoy subiendo contenido más rápido porque un videojuego es mucho más rápido de subirlo que un video de vlogs en mis dos instagram que vayan a seguirme en mi instagram personal y en el instagram de mis ejemplares a mi facebook bueno más bien tengo dos facebook twitter solo tengo uno entonces imagínense cuánto cuántas plataformas tengo yo esto lo hice para dividir la información de las mantis de mis vlogs diarios y este hacerlos a un lado de las de los videojuegos porque no lo que no quería hacer es que los dos se mezclaran vale entonces la verdad es que si va a ver raro meter vlogs con videojuegos y todo ahí un revoltijo entonces por eso preferí como separar los vlogs de los videojuegos entonces digo espero que me tengan mucha mucha paciencia que me apoyen muchísimo de verdad entre ustedes más me apoyen más se suscriban más le den like más compartan y más comenten me van a ayudar muchísimo y van a hacer que todo esto pues se logre para que en algún futuro hagamos algo mucho más grande y traigamos muchos más ejemplares y sea mucho más fácil y pues nada chicos pues muchísimas gracias nos vemos en otro próximo video los quiero cuídense mucho cualquier duda comentario ya saben entonces nos vemos en otro video por cierto ya desde ahorita les estaré avisando que ya vamos a estar también en noviembre va a ser el animal y entonces estén muy muy atentos vale nos vemos